Regresamos aquí a las cisternas con Alicia y mi castañeda, pues bueno, quiero mandar unos saludos a Ceci Ayala, también a Gerardo Torreblanca, que nos sugiere el tema del perdón, ¿Cómo no, Gerardo? Sí lo vamos a tocar, y no te imaginas cómo manejamos el perdón, ¿Vas? Al dedillo. Al dedillo, entonces va a estar bien padre ese tema, yo creo que también va a ser en como en dos programas, porque hay muchísimo que decir acerca del perdón, y es probable que invitemos a alguna especialista, alguna psicóloga amiga nuestra. Y por otro lado, quiero mandar unos saludos muy especiales a todo Ameca, a todo el pueblo de Ameca, pero muy en especial, a Patti Ramírez y a María Fernanda Salazar Ramírez, que nos están escuchando, les mandamos un abrazo muy afectuoso, porque ellas nos escuchan desde el día uno, desde Ameca, y la verdad es que es un problema, porque no llega bien la señal, entonces se conectan por medio de una aplicación y todo, pero las queremos muchísimo, les mandamos un abrazo, y síganos escuchando. Tenemos el día de hoy, como todos los lunes, a nuestra invitada Ruth León. Buenos días, ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicas? Yo, pues, encantada de estar nuevamente con ustedes, empezando la semana y aprendiendo de nutrición, recordar esa conciencia, ¿No? De alimentarnos de una manera más adecuada, y con el tema de hoy, de podemos adelgazar comiendo de todo. Está súper interesante, a ver, ¿Cómo le hacemos? Sí, exacto, ¿Cómo comiendo de todo puedo adelgazar? Oye, sobre todo midiendo la cantidad, yo siempre les digo una frase que las abuelas tenían, ¿No? A ver. Es, probete, no artete. Entonces, o sea, eso nos va a ayudar muchísimo, si quieres una galleta, el problema no es la galleta, el problema es que te comas un paquete tú sola, y bueno, ahorita que estaban hablando de la depresión también, eso, eso es, pues, corregir esa parte interna, porque si no, te va a estar llevando a cubrir este sentimiento, este vacío, casi siempre con comida, ¿No? Entonces, también revisar esta parte emocional, cómo estás, porque si no, por más dieta que te propongas hacer, si por dentro no estás bien, no va a funcionar, entonces. Ay, claro, es que tu estado de ánimo determina muchísimas de tus decisiones. Claro. O sea, porque ya está súper con el propósito de sí, claro, yo voy a empezar la dieta, te pasa un suceso tremendo en el día o lo que sea, y te va el gorro y dices, ya lo que sea, un chocolate, y vámonos. Exacto, o pierdes el apetito, o al contrario, te da un apetito voraz, que no puedes frenarte, ni siquiera te pides en la cantidad, a la hora que sea, y comes lo que sea, entonces. No, y Ruth, también lo que decíamos, que el brincarte comidas, en lugar de ayudarte, te perjudica, porque cualquiera podría pensar, ay, bueno, me salte el desayuno, o no sé, no, o no tal, y voy a bajar, o sea, y cuál es todo lo contrario, ¿No? Definitivamente, debe de haber una disciplina, y eso es lo que principalmente tenemos que trabajar, un orden, y vamos a empezar por tener comidas establecidas, horarios establecidos, si tú te levantas a las seis de la mañana, máximo debe pasar una hora para que ya estés ingiriendo algo de alimento, posteriormente deben de pasar tres a cuatro horas, una pequeña colación, refrigerio, snack, que eso nos ayuda a no sentir tanta hambre, por ejemplo, a la hora de la comida, porque si tú te esperas hasta que ya, mejor ya que llegue a casa, ya casi llego, o una galletita en lo que llego, pues bueno, vas a llegar con un apetito voraz, que no te vas a esperar a lavar, desinfectar tus frutas, a cocinarlas, o sea, lo que sea, es lo que te quieres comer. Y que es lo más fácil, lo que viene empaquetado. Exactamente, ¿No? Y lo que tienes ahí al alcance, o la caja de cereal, o el botecito de yogur azucarado, las galletas. Además, los carbohidratos y el azúcar son muy adictivos. Sí, y es como dice Selmy, lo que tenemos a la mano, vas a una tienda de estas de conveniencia, en lo que llegas, pues es el café, la dona, el panecito, la galleta. No, y abres tu refrigerador, y si ves la piña, dices, qué flojera pelarla, o sea, y si ves los pepinos así completos, dices, qué, o sea, picarlos y quitarles la cáscara y todo el rollo. Claro. Este, hay unos pepinos persas, que yo se los recomiendo muchos, porque no los pelas, eres una floja. Porque solamente hay que cortarle lo que viene siendo los rabitos de los lados, y va para adentro. Es como muy tierno, ¿no? Y sabe delicioso. Es que la cáscara, sí, tiene un sabor particular, pero aparte no lo tienes que pelar, porque si quieren practicidad, vayan al refri de Ale, y van a hacerse una comida de tres tiempos en menos de cinco minutos. Hay una compañía que yo voy a ir a tocarle y le voy a decir, ¿sabes qué? Patrocina. Claro. Porque yo. Soy fan de eso. Soy súper fan. O sea, que te venden todas las zanahorias en miniatura, que te vengan el apio en miniatura, en trocitos, en bolsitas. Ruth, nos tenemos que ir a. Corte. Nos tenemos que ir a un corte, este, pero ahorita regresamos contigo. Claro que sí. Regresamos con Ruth de León y a ver, dinos cómo le vamos a hacer para comer de todo y sin engordar. Claro, primero, decíamos entonces, el primer paso es la disciplina, hacerlo a horas determinadas, no andar picoteando entre comidas. Algo que funciona muy bien también, Ale, ¿sabes qué es? Cuando desayunas, comes, cenas, hay que lavarnos los dientes. Eso como que nos ayuda a decir un freno y stop, ¿no? Como que ya sientes tu boca limpia y ya evitas ese picoteo de seguir como ese hueco que te haya quedado para comer otra cosa. No sé si les ha pasado que cuando te lavas los dientes dices, no, ya no quiero probar. No, aparte te sabe mal. Ajá, exacto. Si comes un alimento después de lavarte los dientes. Pero aparte la menta neutraliza. Exacto. Tiene, tiene, tiene como doble función, tiene toda la razón. Ese es un tipo muy bueno. dientes, digo, ay no, es que me acabo de lavar los dientes, ya no me voy a comer la galleta, ya no voy a, qué buen tío. Claro, eso te puede ayudar mucho. Y vas a decir, oye, qué cochina, entonces no te los lavas tres veces al día, ¿o qué? No, más que nada como, bueno, las mujeres es sencillo porque cargamos hasta lo que no en la bolsa. Entonces puedes tener fácilmente tu cepillo, tu pasta, terminas de desayunar, te aseas, tus dientes, aparte los cuidas, se ven lindos, hueles bien, y después va a ser esa colación, o sea, pero como darte un tiempo. En esa colación se te antojó la galleta, el refrigerio, bueno, una, ¿no? O sea, lo más importante va a ser la cantidad, puedes comer de todo, pero hay que saberlo, equilibrar. Me quiero ir a la pizza en la noche, ya lo tengo planeado, entonces planeo desde todo mi día, a lo mejor tratar de ingerir menos carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Pues los panes, las tortillas, la harina. Entonces, si en la mañana, por ejemplo, ya estoy cuidando porque tengo planeado en la noche. Entonces, es esa planeación, esa organización, estar viendo, ¿no? Y si ya de plano se te atravesó esa pizza antes, entonces, ¿qué vas a hacer? Equilibrarlo con ejercicio. Claro. Si yo les digo, ¿les gusta la comedera? Ok, nos tiene que gustar la movedera también porque de alguna manera se tiene que gastar esas calorías en exceso que te estás comiendo. Qué bueno que tocas ese punto porque permítanme felicitar ovación de pie aquí a Ale, porque hay el ejercicio. Ay, algo quiere, algo quiere, ya mucho pichito. Ay, perdón, mucho cebollazo, perdón. Ay, ustedes perdonen ya, era demasiado, veintiún programas sin una mala palabra, era, era pedirme demasiado, pero oye, ya tanto, ya dime la verdad, ¿qué tengo? O sea, ya mucho piropón. ¿Qué pasa a terminar? Cállate, no juegues con la salud. Ya estás haciendo ejercicio. No juegues con la salud. Ay, sí, sí, lo que pasa es que esa niña, a ver, bueno, dile. No, es súper floja para hacer ejercicio, reconozcámoslo, o sea, pero cuando entramos al programa con el cambio de horario y todo eso, yo voy al gym después del programa. Ajá, qué risa, claro que nunca iba, entonces nos propusimos desde el día de hoy cinco de la mañana despertarnos para cinco y media. Nos dan las llaves del gym, nos dan las llaves del gym para abrir. Muy bien. Porque abren hasta las seis, imagínate, pero bueno, continúa. Ese es un punto importante, el equilibrio, entonces, mientras más te des el tiempo de hacer ejercicio, actividad física, también te puedes dar más gustos, ese postrecito, esas cosas, y sobre todo también invitarlos que de veras ese postre valga la pena, o sea, no unas galletas que compras de bolsita que tienen un montón de caducidad, o sea, si te vas a comer un postre. Acá entrenos, cuando vamos a una fiesta y vemos que el pastel no la arma, o sea, le probamos así como tantito y dices, mira, no vale la pena la engordada, pero cuando nos llevan con el pastel del fin de semana, digo que yo lo compré, debo confesar, un pastel de Ferrero. No, bueno. Que es irreal, que dices, este sí vale las dos mil cuatrocientos ochenta calorías, ¿cómo no? Y rebanada que se ve pa'l otro lado. En una cucharada, no importa. O sea, en una cucharada. Claro. Es hecho de puro Ferrero. O sea, que de verdad algo valga la pena, ¿no? O por ejemplo, ahorita viene el día de muerto y vas a comer pan de muerto. Ay, no, tengo que decir, perdón, perdón, ya. La marca. Bueno, pero pues ya no, ya, es un chocolate así que lo anunciaba Luis Miguel antes y que es. Con una maestrera dorada y con avellanas. O sea, dime ya para qué. Pero, ¿qué hay de el, bueno, a mí una vez alguien me dijo, no te tomes las calorías, cómetelas mejor. Que me decían. Muy buen punto. Que, por ejemplo, las bebidas endulzadas o todo lo de coctelería, una malteada. Yo juraba que tomando té que me envían, es que ya no puedo decir. Del azucarado. Es que estás tan bien tonta, o sea, de verdad. Yo me tomaba un seiscientos sesenta de té y yo, ¿qué? Pues si yo soy. De esa latita, ¿no? De lata, del que viene en lata, que era famosísimo, que empieza con A. Y me decía Selmira, a ver, dame la lata. Y ya veía, cómprate una botella de agua. Ya viste las calorías que tiene. Fíjate, una lata de ese tiene setenta gramos de azúcar. Entonces, son aproximadamente catorce cucharaditas cafeteras. ¿Qué? Eso tiene una lata de ese, que son los setecientos mililitros. ¿Por qué no meten a la cárcel al productor de esa fregadera? Exactamente. Es que, como dice Selmira, las calorías se comen y no se beben. Sí. Porque ahí está muchas veces la clave. No, aparte, obviamente al momento de beberlas, no vas a sentir esa, o sea, ese lleno. Como esa saciedad. Esa saciedad, exacto, no. Exactamente. Por eso alguien me dijo alguna vez, no te las tomes, cómetelas. Y también hay alimentos que llamamos con alta densidad de energía, porque en poquita cantidad concentran bastantes calorías y no te llenan en volumen. Entonces, por eso que debemos hacer, añadir a nuestra comida más verdura, porque eso te va a dar más saciedad, más grasas de buena calidad. Y a lo mejor sí se te antoja ese postrecito, pero ya no te va a caber esa rebanada enorme de pastel. Probablemente puedes compartirlo en familia o con la pareja y ya no va a ser la misma cantidad. ¿Qué hacer con las personas que no les gusta tomar agua, como aquí la presenté? Ay, no, bueno. Y con ustedes el programa de Ale Castañeda, donde vamos a tocar todo acerca de ella. Todo lo que no hace. No, es que hay muchísimas. Gaby, tampoco. Que se parece mal. Claro. Puedes añadir, bueno, a lo mejor. Roster de Ale Castañeda. Un toque de jamaica, no sé, le pueden agregar un toquecito de jamaica, de limón. Ahorita está muy de moda poner las puras cáscaras de cítricos en la jarra y como que nada más te da el sabor y sabe bien. Entonces sería cuestión de probar. Y aparte se ve súper cool. Sí, o tees, pero más naturales. O sea, compras una vitrolera así súper linda de cristal. Ándale. Y le pones dos rebanadas de limón y ya te sientes muy acá. Y con esa cascarita de naranja o mandarina, que ahorita ya empieza la temporada. Entonces le puedes poner simplemente la cáscara y sabe deliciosa. Yo le doy hasta algunas botellas que ya tienes, puedes poner ahí la cáscara. Yo odio tomar agua. La verdad es que tengo que traer la botella cargando. Pero mira, ahí traes tu botella. Ya la vi. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Que me encanta cuando según ella quiere hacer su súper esfuerzo de sí. Se le pide. Voy a tomar agua. Y la ves con la botella para todos lados. Cargándole, pero llena. Pero no le baja nada. O sea. Pero la cargo, tengo la voluntad. Claro, mira, ahí está la botella. Sí me cuesta muchísimo trabajo. O sea, de repente tengo amigas que son doctoras y me dicen, Ale, pero tomar agua es agua natural. O sea, ¿cuántos vasos de agua natural? Y yo, ¿ah? O sea, agua natural, o sea, ¿cómo? No. El café no cuenta. O sea. Yo sumo el café. El caldo. El caldo de pollo. O sea, todo eso lo sumo como agua. No, platica de la cuercada que hacía según ella. Ya la dijimos una vez, que no es el roster de Alejandra, cállate. Sí saben qué es el roster, ¿no? Cuando ponen a una persona y entonces la empiezan a rostizar. O sea. En el cuello. Todos. No, no, no. O sea, por ejemplo. Con los comentarios. Todos los comentarios. O sea, hicieron el roster que fue famosísimo de Charlie Chin. Y entonces iban todos y le tiraban durísimo. Pues parece el mío el día de hoy. ¿Qué te pasa? No, yo estoy diciendo que eres otra persona. Que qué bueno que desde. Que ya. Claro, ya cambió. O sea, cambié. Madrugó y todo. Tengo cuatro horas que soy otra persona. O sea, ¿por qué no dices el primo de un amigo? O conozco una amiga, no. Alejandra, ¿qué al lado? O sea, siempre. No tomo agua. Ya te está descubriendo. No tomo agua, soy una floja para ir al gimnasio. O sea, ¿qué más? ¿Qué sigue? ¿Cuántas más? Ay, ¿cuántas más? ¿Para qué nacía? ¿Para qué nacía? Ya. Pero bueno, esos tips los podemos estar llevando a cabo. Y sobre todo, como les vuelvo a insistir, la verdura nos va a ayudar muchísimo a la saciedad. Entonces, comer verdura no significa cocer chayotes y zanahoria y que a lo mejor ya se los están imaginando y ni siquiera se nos antoja, ¿no? Verdura es desde las ensaladas o, por ejemplo, una carne asada, si ya agregaste nopales, jitomate, cebolla, cilantro, una buena salsa de molcajete, un chile, ahí están las verduras. Entonces, hay que aprender más de nutrición. Un pozole con lechuga, ahí está la verdura. Ahí está la verdura. En la lechuga y en el rábano, ¿cómo no? Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, chicas. Que tengas una semana extraordinaria. Ruth, te queremos mucho. Muchísimas gracias. Hablas bien bonito. Ojalá algún día yo hable así de pausadito y todo como tú. Y pues bueno, tenemos que irnos a Canal Continental de Noticias y ahorita regresamos. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye.